Y vámonos con Tony porque está con nuestro talento en nuestra tierra, Tony. Claro, ya estoy aquí con un pequeño gran talento, como lo dijimos al inicio del programa. Él es Iván Jackson Ponce y está listo y dispuesto para bailar esto que es Thriller. Seguramente usted ya lo conoce, un tributo al rey del pop. ¿Cómo estamos haciendo la vuelta, Iván? A ver, enséñame cómo es la vuelta. Bueno, todavía no me sale tan bien a mí, por eso él es el talento de mi tierra. Fuerte el aplauso, música maestro, Thriller con Iván Ponce. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!